hola buenas otra vez aquí en la vida de tony a ver ya hemos llegado a río no está lloviendo no hace sol ha caído bastante lluvia iremos a mirar si ha caído agua y se puede batear por ahí pero sólo me llevará al cubo para coger unas muestras y si no hay agua pues bajaremos abajo a batear que aquí no habrá de esto venga hasta ahora bueno ya vamos llegando aquí donde hice mi primer vídeo y vio que no hay agua no hay nada de agua donde bateaba y aquí fueron las primeras rifles que limpia vamos a coger unas muestras de los sitios que hay agua y está de aquí todo eso de ahí y un poquito de aquí y después bajaremos el río para ver si encontramos algo bueno en este caso lo ves está la piedra aquí se levanta y todo esto que son raíces hay que batearlo hay que lavarlo bien que caiga porque esto la atrapa el oro si queda ahí metiendo las raíces escogeremos esta corteza y luego bajaremos abajo aquí todo lo podemos sacar todo para adentro y lo que podamos con la mano cogemos la cucharita ya saqué algo yo la primera vez no muy grande pero bueno tampoco busque mucho por aquí me fui para la zona de abajo o sea que ahora todo esto lo que tenemos abajo cuando pasa el agua por aquí encima por los agujeritos se mete el oro y esto es como si fuera centrifugadora y el oro como pesa mafa se queda abajo ahora aquí lo mismo lo ves el agua viene por aquí aquí hace un embudillo y esto de aquí he sacado la piedra esta esta piedra de aquí la he sacado aquí y ahora todo esto como en teoría el oro pom 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 y se quedara aquí atrapado en esto esto para el cubo y y ya está y limpiar todo ahora limpiaré todo eso y esto que se engancha aquí en la pared esto 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 es lo que hace como que se quede ahí atrapado el oro hay que limpiarlo todo bien un cepillito la cucharita y todo para dentro ahora sí que sí ya la tengo limpia y rasco un poco más aquí y nos vamos ya para la parte baja donde hice el último vídeo si ves que sale por aquí de todo lo que he recogido por las grietas volveré otro día a hacerlo todo llenar con más de un cubo y después bajaré para abajo ¿vale? ok ahora estamos aquí donde hay agua por ahí veis y donde hicimos el último vídeo que limpiemos esta de aquí ese agujero estuvimos limpiando ha llovido se ve todo mojado y nada ahora cogemos el cubo que hemos sacado de la parte de arriba donde no había agua y lo batearemos ahí y lo batearemos ahí muy bien las raíces donde en teoría tiene que estar ahora que lavarla tirar las piedras grandes hay que frotar cuando limpiemos la testa lo cribaremos esto es la criba se pone encima se le tira la arena y se le pasa el agua y se le mueve y se le mueve se le mueve y se le mueve y toda la piedra grande pues aquí está lo que hemos sacado aquí lo cribaremos aquí lo batearemos aquí voy a quitarme las bambas bueno, o no a ver si puedo sin mancharme que me he dejado los escarpines en casa y aquí está lo que hemos sacado a ver si nos va a atacar algo que antes he visto en la nutria no me ha dado tiempo a grabarla bueno, aquí queda menos bueno, aquí da menos el agua el agua está de sanca esto huele muy mal ya he visto algo pequeñito pero he visto algo bueno a ver si puedo enseñarlo a ver si sale a ver si lo puedo hacer en la cámara directamente así que se caiga a ver mira lo veis lo estáis viendo o no lo estáis viendo mira estoy flipando se ve bien ahí para que se vea el tamaño a ver lo veis aquí no está nada mal la verdad pues bueno ya veis a lo mejor me quedo por aquí limpiando algunas grietas más y a ver si sale algo más ¿vale? venga, un saludo bueno, a ver esto es lo que ha salido hoy y lo que hace la gente yo lo he visto a ver esto lo cogen lo dejan caer a ver si suena ¿ahí se escucha? ah, pues sí que se oye que la gente que donde lo cogía era más grande que esto escuchar bueno, pues ya lo ves estamos volviendo para el coche y nada ya habéis visto que hoy no ha estado nada mal si te ha gustado te suscribes aquí ¿ok? y si quieres ver otro vídeo le das aquí ¿vale? venga, un saludo hasta ahora saludo hasta ahora no ha nada no ha